Ya te perdí y no pude retenerte Pues no supe valorarte y buscarte ya es muy tarde Imposible ya de amarme te perdí Sé, sé muy bien, no quieres nada conmigo Por el mundo grita y dilo, nuevamente busco abrigo Y no puede ser contigo, sé muy bien Que no tengo fuerza para olvidarte Que no quiero por más tiempo rogarte Ya me cansé, tengo que ser muy fuerte Sin derecho a tenerte Sé muy bien Que no tengo fuerza para olvidarte Que no quiero por más tiempo rogarte Ya me cansé, tengo que ser muy fuerte Sin derecho a tenerte Sé muy bien Bien, fue un error Y ahora otra está a tu lado Un alto precio he pagado Dos caminos separados Una flor que ha marchitado Sé muy bien Que no tengo fuerza para olvidarte Que no quiero por más tiempo rogarte Ya me cansé, tengo que ser muy fuerte Sin derecho a tenerte Sé muy bien Que no tengo fuerza para olvidarte Que no quiero por más tiempo rogarte Ya me cansé, tengo que ser muy fuerte Sin derecho a tenerte Sé muy bien 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 Gracias por ver el video.